bienvenidos y bienvenidas a este nuevo vídeo tutorial mi nombre es miguel vela y estás en el canal de el tío tech bien el día de hoy vamos a aprender este algo muy básico que simplemente te va a tomar un par de segundos que vendría a ser este cómo cambiar el tamaño del texto de letra de fuente de nuestro sistema operativo windows 10 ok obviamente esto va a ayudar mucho a las personas que tienen algún problema con la visión son cortos de vista cegueras o que se yo ok así que vamos a comenzar con esto es muy sencillo y lo primero que tenemos que hacer básicamente es hacer un clic derecho ok hacemos un clic derecho y tenemos acá la opción que dice configuración de pantalla ok acá está la opción configuración de pantalla lo único que vamos a hacer es darle un clic a eso hacemos un clic y nos aparece la siguiente ventana ok lo bueno a donde tenemos que dirigirnos es acá que dice escala y diseño y acá nos da algunas opciones que bueno nosotros podemos elegir en este caso vamos a poner 150 por ejemplo y como pueden ver automáticamente ya se nos agranda este el texto de nuestro de nuestro windows básicamente de nuestro sistema operativo lo mismo va a suceder con el word con el excel con los navegadores que estés utilizando con cualquier programa ok todo se te acerca por ejemplo vamos a poner 175 y tenemos un zoom más grande no está eso es lo que pueden hacer yo lo voy a dejar en 125 es lo que bueno para mí me parece más óptimo pero si en caso quieren este poner este más este bueno una configuración más personalizada podemos darle también clic acá en configuración avanzada de escala de ajuste de escala ok hacemos un clic y acá no dice escribe el tamaño de ajuste escala personalizado acá ustedes pueden poner 101 101 120 125 lo que ustedes quieran ok y lo único que tendrían que hacer es darle en aplicar así de simple así de sencillo sin embargo existe otro método también lo que vendría a ser el zoom el zoom a que me refiero con zoom por ejemplo es esto no se dan cuenta que yo puedo acercarme de manera este automática puedo alejarme también un poco o acercarme más no esto es de manera automática con una combinación de teclas que lo podemos aplicar acá no de la siguiente manera acá tengo mi teclado lo único lo único que tenemos que hacer es bueno apretar la siguiente tecla que vendría ser windows más la tecla más ok con eso acercamos ustedes se pueden dar cuenta pueden ir probando y se pueden deslizar por el programa o por lo que están haciendo sin ningún problema como salimos de esto podemos salir de la siguiente manera le damos este bueno voy a borrar esto como salimos de la lupa porque así se llama eso este apretamos nuevamente windows y la tecla escape ok con esto salimos y con el windows más este acercamos básicamente y si queremos salir ya sabemos windows escape no sin embargo también pueden entrar ustedes a la configuración de esto esto lo podemos encontrar acá vamos en vamos a escribir una lupa si nos acercamos un poco acá en la parte izquierda inferior y vamos a poner acá configuración ok voy a acceder a esto y luego de eso vamos a ir a accesibilidad y acá está la opción no acá lo tenemos en la parte izquierda lateral lupa dice simplemente hacemos un clic ahí y acá nos aparece todas las opciones no si nosotros queremos cambiar el zoom por ejemplo acá podemos este ponerlo no se pueden poner 600 y fíjense qué efecto va a tener el acercamiento es es mayor no si lo podemos si queremos ponerle por ejemplo 200 nos va a acercar un poco menos está yo pienso que con 200 estaría bien para muchos de nosotros no también existen otras opciones bueno que son muy interesantes por ejemplo este como esta no vamos a ponerle acoplado y fíjense qué efecto va nos va a dar y arriba nos aparece en la parte superior acá lo podemos ver todo lo que queremos este agrandar no de esa manera está o también podemos dar otro efecto que vendría a ser el efecto del lente no ahora sí fíjense cómo funciona esto simplemente nos agranda la parte que por donde pasamos el cursor ok esto lo podemos hacer con el con el windows más así que no se olviden voy a salir de esto y esto sería todo ok si tienen alguna duda algún inconveniente puede realizar sus preguntas en los comentarios de este mismo vídeo y encantado les voy a responder conmigo será hasta acá y nos vemos hasta la próxima